Una de las grandes preguntas de la humanidad es, ¿hay vida ahí fuera? Entendiendo ese ahí fuera como una forma coloquial de decir en esa gigantesca infinidad que hay más allá de nuestro insignificante planeta. La lógica hace pensar que algo debe haber. Ya sería mala suerte que solo un planeta albergará vida, con lo grande que es el barrio. Pero más allá de la lógica, ¿por qué entonces no hemos encontrado a nadie si llevamos ya tiempo buscando? Estas son algunas de las posibles respuestas. ¿Por qué estén lejos? Lo de lejos es un concepto interesante, porque el espacio es tan enorme que no se mide en distancia, sino en tiempo. El tiempo que nos costaría llegar a casi cualquier lugar, y es muchísimo. Por hacernos una idea, las naves Voyager, los objetos que más lejos han llegado jamás creados por el hombre, llevan décadas viajando y apenas han conseguido salir de nuestro sistema solar. Vale, no son las más rápidas ni avanzadas del mundo, pero son las que más lejos han llegado. Y si tomamos el tamaño del universo comparado con lo que hemos sido capaces de recorrer, ni siquiera hemos salido de nuestra casa, y vivimos en Manhattan. Así que igual sí existe vida ahí fuera, pero está fuera de nuestro alcance por el momento. Un ejemplo. Hemos descubierto hace poco un planeta similar a la Tierra, y está a medio siglo de distancia, viajando a la velocidad de la luz. Y ese solo es uno de tantos. Porque existieron, pero ya no. Hay que tener cierta perspectiva de las cosas, y nosotros, los humanos, existimos como tal desde hace relativamente poco. En concreto, unos 12.000 años, mientras que el Sol gracias al cual vivimos lleva iluminando unos 4.500 millones de años y le quedan otros tantos para seguir más o menos igual. Dicho de otra forma, la vida en nuestro planeta, más allá de nosotros, la que nos precedió, es muchísimo más joven que nuestro Sol, y posiblemente desaparecerá mucho antes que él. Así que, aplicando esto a todos los Soles que existen, ¿qué hace pensar que no haya podido existir alguna forma de vida en algún momento anterior y que ya no exista por diversas circunstancias? Como las distancias, en el ámbito espacial, el tiempo es una variable insignificante a nuestra escala. Porque existirán, pero aún no. Aplicando la misma lógica, parece complicado que los humanos sigamos existiendo de aquí 5.000 millones de años, cuando con apenas unos milenios de tiempo, en realidad, un par de siglos, ya hemos puesto en serio riesgo nuestro hábitat. Así que, ¿por qué no pensar que ahora mismo hay procesos químicos en marcha en algún rincón del espacio que en un futuro lejano puedan generar formas de vida como sucedió aquí? Nosotros, eso sí, seguramente no estaremos para verlo. Porque las condiciones varían demasiado pronto. La vida es algo absolutamente frágil, y a la vez sorprendentemente resistente. De hecho, tal y como la conocemos, necesita unas condiciones muy concretas para ser posible, como un rango de distancia de una estrella que no sea demasiado cercana, por el calor, ni demasiado lejana, por el frío, lo que se conoce como zona habitable, que sea un planeta rocoso, que tenga atmósfera, una masa y una presión determinadas y, al menos, agua, que permita que pueda haber oxígeno. Pese a tan exigentes condiciones se calcula que hay unos 100 millones de planetas conocidos que podrían albergar vida, porque además hemos descubierto que esa zona habitable podría ser un poco más laxa de lo que pensábamos. Eso sí, tantas condiciones a la vez pueden alterarse rápidamente por mil cosas. Electromagnetismo, impacto de un asteroide, un agujero negro, una supernova, una nebulosa estelar. Así que un sitio que podría ser idóneo para acoger vida puede convertirse en un infierno en poco tiempo, entendiendo poco tiempo en una escala espacial, claro. Porque existen, pero no como pensamos. Todas las estimaciones que hacemos son según lo que conocemos, a saber formas de vida que necesitan oxígeno y agua, que soportan un umbral determinado de temperaturas y no son demasiado tolerantes a la radiación o la presión. De hecho, pensamos en componentes químicos como el oxígeno, el carbono y demás. Pero, ¿y si pudiera haber formas de vida de una forma radicalmente distinta a la nuestra? ¿Sería posible que hubiera formas de vida basadas en compuestos que en una cota más elevada en nuestro ecosistema fueran letales? Hasta donde sabemos no, pero claro, y sin ánimo de sonar madrufo, hasta donde sabemos de momento. Porque las civilizaciones somos autodestructivas. Volviendo a la idea de basarnos en lo que conocemos, las civilizaciones tienden a colapsar porque, de alguna forma, nos encanta matarnos. Nos centramos, por tanto, en formas de vida inteligentes y sociales. Somos sostenibles a lo largo del tiempo. No tenemos mucha experiencia más allá de nosotros mismos, y la verdad es que aquí seguimos, multiplicándonos y consumiendo recursos. Pero, ¿por cuánto tiempo? Igual que hemos vivido, no los humanos, todas las formas de vida del planeta, grandes extinciones y, ahora sí, sólo los humanos, colapsos de civilizaciones de la noche a la mañana, ¿por qué no algo así en versión alienígena? Es decir, que hayan existido formas de vida de cuyo rastro no tenemos noticia, pero que, como forma inteligente y social de vida, haya acabado por aniquilarse. No muy inteligente, pero es lo que conocemos. Por el calentamiento global. Una curiosa tesis que apuntan algunos expertos es que, más allá de que los humanos nos estemos volviendo unos fieras en eso de sobrecalentar nuestra biosfera gracias a nuestra actividad, son las propias estrellas las que, en ese esquema de inmenso tiempo espacial, hacen la mayor parte. Es decir, según envejecen brillan más y calientan más, de forma que provocan efectos demoledores en los equilibrios térmicos de los frágiles planetas habitables, de cielos, niveles del mar, sequías, ausencia de precipitaciones, cambio de vientos. Y sí, además de ese lentísimo proceso, los habitantes en cuestión ayudan destruyendo recursos y cargando la atmósfera de tóxicos, tanto peor. Porque llevamos poco tiempo buscando. Llevamos unos cuantos milenios existiendo, pero. Aún no hemos conseguido enviar naves tripuladas más allá de la luna, aunque sí mandamos naves fuera de nuestro sistema, casi por casualidad, y tenemos potentes ojos que rastrean el universo. Visto en perspectiva es realmente poco, y sabiendo que el interés empieza a crecer y que la tecnología progresa cada vez más, quizá en no demasiadas décadas podamos plantear viajes ahora inimaginables. Porque nuestra tecnología es insuficiente. Con el tiempo es de esperar que venga una mejor tecnología. Piénsalo, vale que hace décadas que fuimos a la luna y no hemos vuelto, pero ahora hemos mandado con éxito a un robot a Marte. De hecho, si hace tres décadas nos hablan de los móviles, internet y el GPS quizá hubiéramos mirado con cara de locos a nuestro interlocutor. Para muestra, un botón. En poco tiempo hemos descubierto más de un millar de planetas, y cada poco tiempo encontramos nuevos con posibilidades de acoger vida. Imagina los que podremos encontrar con algo más de inversión, y las capacidades de viajar hasta ellos, quién sabe, algún día. Porque no existen. Es una opción, claro. Ya sería casualidad que fuéramos los únicos, pero es una opción. Quizá no encontramos a nadie ahí fuera, porque no hay nada ni nadie a quien encontrar. Si no progresa ninguna de las anteriores vías siempre cabe esperar a que, si no llevamos a encontrarlos, sean ellos los que nos encuentren. Si existen, claro. Primera gran extinción. Conocida también como la extinción masiva del cámbrico orudovísico, tuvo lugar a principios de la era paleozoica. En aquella época la vida se concentraba enteramente en el mar, lo que explica que los seres marinos, fueran los únicos afectados por dicha extinción de causa imprecisa. Existen pruebas que afirman que esta extinción estuvo dividida en cuatro partes. La primera causó la desaparición de los trilóvitas más antiguos y los arqueociátidos. El resto de las extinciones afectaron a los demás trilóvitas, a los brachiopodos y a los conodontes. Actualmente los científicos creen que el causante del exterminio del 95% de las especies marinas puede ser un periodo glacial o la reducción de la cantidad de oxígeno disponible. Segunda gran extinción. Hace aproximadamente 444 millones de años dos extinciones masivas marcaron la transición entre los periodos ordovísicos y silúrico que, si se cuentan juntas, fueron la segunda extinción masiva más trágica en la historia de la tierra. El primer evento ocurrió tras el cambio drástico de los hábitats marinos al descender el nivel del mar. El segundo, entre 500 mil y un millón de años más tarde por lo contrario, el crecimiento del nivel de mar rápidamente. Los grandes afectados fueron los seres marinos al ser los únicos pobladores del planeta. Desaparecieron el 50% de los corales y cerca de 100 familias biológicas, lo que representaba el 85% de las especies de fauna. Se extinguieron principalmente los brachiopodos y los briosonos, junto con las familias de trilobitas, conodintes y graptólites. La teoría más aceptada explica que la primera parte de la extinción fue causada al inicio de una larga edad de hielo que provocó la formación de grandes glaciares en el supercontinente gondwana y, por consecuente, la bajada del nivel del mar. La segunda, en cambio, surgió tras la finalización de la edad de hielo, el hundimiento de los glaciares y el posterior aumento del nivel del mar. Tercera gran extinción. El paso de periodo entre el silúrico y el degónico viene marcado por esta extinción masiva, que tuvo mayor influencia en mares que en continentes, y en latitudes tropicales que en medias. Los corales, dominantes de este periodo, desaparecieron al igual que algunos grupos plantónicos como los graptólites y los tentaculites. Muchos taxones marinos redujeron su gran diversidad a semejanza del tipo de pez, linnobos. Los acritarcos, ostrácodos, amonoideos y algunas clases de peces, los placodermos y los estracodermos, desaparecieron. Se extinguieron el 85% de géneros de brachiópodos y amonoideos, además de numerosos tipos de gastrópodos y trilobites. En los medios terrestres, las plantas vasculares no se ven afectadas por esta pérdida general. En conjunto se estima que desaparecieron el 77% de las especies, el 57% de los géneros y el 22% de las familias. Las causas no terminan de esclarecerse, aunque se sospecha del enfriamiento global, no se excluye la posibilidad de un impacto extraterrestre. Cuarta gran extinción, ocurrida aproximadamente hace 251 millones de años, define el límite entre la era primaria y la secundaria, entre los periodos Pérmico y Triásico. Es conocida como la gran mortandad, por ser la más dramática de las extinciones ocurridas en la Tierra. Perecieron el 90% de todas las especies, el 96% de las especies marinas y el 70% de las terrestres, entre ellos, el 98% de los crinoideos, el 78% de los brachiópodos, el 76% de los briosos, el 71% de los cefalópodos, 21 familia de reptiles y 6 de anfibios, además de un gran número de insectos, árboles y microbios. Los conocidos trilobites desaparecieron para siempre con esta extinción en masa. Tras la catástrofe solo sobreviviría un 10% de las especies presentes a finales del Pérmico. Las causas de esta gran hecatombe son variables. Se baraja entre un vulcanismo extremo, un impacto de un asteroide de gran tamaño, la explosión de una supernova cercana o la liberación de grandes cantidades de gases de invernadero. Los científicos opinan que lo más seguro es que no fuese una única causa ya que, para ser el evento de extinción y destrucción más devastador que la Tierra haya conocido jamás, ésta tuvo que ser atacada desde varias fuentes. Quinta gran extinción. Corresponde con la extinción masiva del Triásico Jurásico, la tercera más catastrófica. Afectó de manera importante la vida en la superficie y en los océanos de la Tierra, desapareciendo cerca del 20% de las familias biológicas marinas, aunque la mayoría de estos grupos se recuperan en el Jurásico, lo que equivale a aproximadamente el 75% de los invertebrados marinos. Esta etapa acabó con la mayoría de los teráxidos, los conodontos, los rincosaurios y los arqueosauros, los reptiles placodontos y mamiferoides, grandes anfibios. Los únicos reptiles marinos que sobrevivieron fueron los ictiosauros y plesiosauros. La liberación de tan grande número de nichos ecológicos dejó el escenario preparado a los dinosaurios, que empezaban su dominio en la Tierra hasta el apartado siguiente. Se han propuesto diversas explicaciones para este evento, pero en todas ellas quedan cabos sueltos. Ni los cambios climáticos graduales, ni los cambios en el nivel del mar, ni el posible impacto de un asteroide, ni la posibilidad de erupciones volcánicas masivas explican este suceso ocurrido. Sexta gran extinción. Se desconoce la duración de este evento, pero se puede cuadrar a finales del periodo cretácico. La desaparición de los grandes reptiles en esta extinción en Masa dio paso al Cenosolco. Este exterminio causó la desaparición de aproximadamente el 50% de los géneros biológicos, entre ellos se encuentran, los dinosaurios, pterosaurios, reptiles nadadores, plesiosauros y mosasaurios, amonoideas, rudistas e inocerámidos. El nanoplancton calcáreo y los foraminíferos plantónicos, experimentaron pérdidas importantes aunque se recuperaron durante la era cenozoica. Los grandes supervivientes fueron la mayor parte de las plantas, de los animales terrestres, tales como los insectos, caracoles, ranas, salamandras, tortugas, lagartos, serpientes, cocodrilos y mamíferos placentarios, de los invertebrados marinos, estrellas de mar, hechinoidea, moluscos y artrópodos, y de los peces. Existen diferentes teorías al igual que en los otros acontecimientos pero la más aceptada es, probablemente, la posibilidad del impacto de un teorito de gigantescas dimensiones que, debido a la gran explosión generada en su impacto, levantaría grandes cantidades de polvo al aire, impidiendo que la luz solar llegara hasta las plantas, reduciéndolas en cantidad, generando con ello un desequilibrio en las cadenas tróficas. ¿Séptima gran extinción? Sí. De hecho, algunos científicos afirman que al comenzar el periodo del Holoceno, hace 10.000 años, comenzó una séptima extinción masiva de la llamada megafauna que se extiende hasta nuestros días debido a la actividad humana. El término megafauna proviene del griego mega, grande, y se utiliza en paleontología para denominar a los grandes animales terrestres que poblaron la tierra tras la extinción de los dinosaurios. Dentro de los animales comprendidos en la megafauna fueron muchos los extintos. Una de las causas podrían ser cambios climáticos a escala global, aunque la explicación más plausible de estas pérdidas es la actuación humana. Esta se hace presente de diferentes maneras en la vida de los otros pobladores del planeta. Destrucción y fragmentación de su hábitat. Introducción de enfermedades, parásitos y depredadores para los que la flora y fauna nativas carecen de defensas. Contaminación del aire, agua y suelo. Sobre explotación de especies. Uso de productos químicos tóxicos en el control de plagas. Deforestación de los bosques. Se calcula que se pierden 20 mil kilómetros cuadrados al año de zona forestal. Cacería furtiva y tráfico ilegal de especies. Otra causa que actualmente no se tiene en cuenta pero que va a representar un problema en el futuro es la falta de energía disponible ya que presentemente la especie humana está censada en 6 mil millones y se consume el 40% de la actividad primaria neta del planeta. En 2050 se estima que seremos 10 mil millones, por lo que se supone que esta última cifra aumentará en buen grado. Como se ha dicho anteriormente, fueron muchas las especies desaparecidas pero en este trabajo vamos a centrarnos de manera resumida en 3. Las boas de Nueva Zelanda, el tigre de Tasmania y el delfín de Río Chino. Noticias, tecnología, ciencia, videos informativos, de todo encontrarás aquí, suscríbete ya. ¡Gracias! ¡Gracias!